Música Vale, el juego se ve, el overlay se ve, todo se ve, mi puta cara se ve, más o menos porque yo que sé Así que bueno, vamos a ir dándole a esto He intentado configurar el mando y no puto respondía, he intentado configurar el arcade de paz y no puto respondía Así que me va a tocar jugar con el puto teclado Y ahora justo se pone la peñita, hablarme por el whatsapp, voy a silenciar el puto móvil O sea, estará perdiendo el Madrid de puta madre Vamos a jugar, ya me alegra el día Me cago en la puta, que iba a decir yo, Dios A ver Buenas Deku, buenas Janakles, muy buenas a todos Vamos a iniciar este capítulo 1 de Golden Sun, del primer Golden Sun Y también capítulo 1 del martes de Golden Sun Serie que voy a tener durante los 3 juegos de la saga Golden Sun Hasta que me pase el último O sea, cada martes aquí Golden Sun en el puto stream y también en el puto canal de Youtube Tenemos al Tyrus también por aquí, se ha reunido la familia, la familia feliz de nuevo Muy buenas tío Oh, que musiquita eh, no me jodas Casi debería puto callarme, pero bueno A ver si he pillado bien los controles Porque, eh, intenté configurar el mando pero no puto funcionaba Así que debería moverse con las flechitas Y continuar Me ha quedado el puto puntero de mierda Vale, se ve todo correcto, creo Se oye bien Ya no me ignora No, te he saludado, andas, creo Si, 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 os ha saludado a todos, creo Vale, vamos a darles en más Y creo que aquí tengo una partida jodidamente antigua De cuando pensé en subir Golden Sun Porque este overlay lleva más de un año Y yo diría que casi dos años hecho De hecho llevaba desde Pure Gamers prácticamente O sea, igual más de dos años Y juraría que tenía una partida aquí a medias De hecho tengo una partida aquí a medias Que, bueno, nivel 17 no es demasiado, 8 horas de juego Así que, bueno, que fue Oye, vamos a iniciar una nueva partida Y recuerdo que me lo estuve preparando el principio hace meses Cuando quise retomarlo Y al final siempre lo dejo todo para más adelante Así que me preparé el templo Sony y poco más A ver si me lo sé más o menos bien Todavía Pero el caso es que el resto del juego La última vez que me lo pasé fue Cuando me lo compré para Game Boy Advance O sea, hace muchísimo tiempo Así que vamos a comenzar sin más Vamos a ver El chat se lee bien, gente Creo que está demasiado correcto por aquí Así que vamos a puto comenzar ya de una puta vez Le vamos a llamar Hans Bueno, ¿qué cojones? Nah, le vamos a llamar Hans Que le fallen Vale, vamos a darle por aquí Y a ver si recuerdo 100% los putos controles Hans, levántate Por favor, cariño, levántate Vamos a ver que están en una situación complicada Y yo estaba sobando Un puto terremoto de momento El rojo del monte Aleph está cayendo De hecho, yo de pequeñito lo llamaba monte Aleph Al pueblo del inicio que se llama Tail Lo llamaba Tale Porque no sabía inglés O bueno, de hecho cuando me lo compré Ya sé que sabía algo inglés Pero era Tale para mí O sea, ahora va a ser templo Sony Tail y Aleph Eh, en vez de Aleph Eh, Sony Y Tale Dios, madre mía Venga, Hans Tenemos que irnos ahora A ver, yo algún día me acabaré el 1 Me pasaré el 2 Y me rejugaré el 3 Si solo me he pasado el 3 Yo solo me he pasado el 1 Eh, iba a decir nunca he jugado al 2 Pero creo que llegué a empezarlo Y nunca he jugado al 3 O sea, que justo al revés de ti A ver Pone Agumon FeelsBadMan What the fuck ¿A qué te refieres, tío? A que le pusiera Agumon De nombre al protocistano Y coña, no jodas Hans, te olvidas algo Bueno, ahí estamos viendo Cómo, bueno Tienen La madre Hans Tiene poderes Terequíticos chungos Las energías Y de eso va a tratar un poco el juego Está lloviendo No salgas sin la túnica Lo típico de una madre Vale, nos ponemos la túnica Parece que se está cayendo Una puta roca gigante Pero Hay que ir bien vestido ¿Tienes todo lo que necesitas? Eh Diría que no Para investigar esto Pero creo que cuando me lo preparé No había ningún objeto Más dentro Lo siento, pero no tenemos tiempo Tendrás que dejarlo Cojonudo Entonces no puedo investigar De todas formas A ver Deku No ha jugado a ninguno Pues Eh Son juegazos, tío Si te molan los RPG Que creo que sí Bueno, de hecho sé que sí Ah, son putos juegazos, tío Son imprescindibles Y yo solo me he pasado el 1 Así que tengo mucho por delante Hans, dola, rápido La roca podría caer en cualquier momento Este es el padre de Hans Eh ¿Se oye bien el juego? Creo que sí, ¿no? Voy a probar ahora En cuanto se pongan a hablar un poquito más Solo suena la lluvia o algo Diría que más o menos bien Frank, ¿serán capaces de detener la roca? No creo No por mucho tiempo al menos Vosotros dos seguid adelante Y buscad refugio en la plaza ¿Tú no vienes? No, él se va a ayudar a Te va a ayudar en la evacuación de los demás A ver, yo me he pasado a todos Porque de pequeño tenía mucho tiempo libre El caso es que yo también Lo que no tenía es pasta Y no tenía ordenador O sea que Tengo la game muy atrás La tengo por ahí El Golden Sun original Se lo dejé a un amigo Que ahora vive en Torrevieja O sea, no lo voy a volver a ver En mi puta vida Así que yo lo he perdido para siempre Pero bueno Me cago en su puta madre Y Solo he tenido el 1 Que de hecho Solo había uno en la puta tienda Y se lo quité a mi colega Que fue un poco más tarde Siempre cuento la misma anécdota Al salir yo del videoclub Entraba él Y los dos íbamos a comprar el mismo juego Habíamos salido del colegio Fuimos a casar por la pasta Y fuimos a comprar el juego Salí yo Me lo encontré Y ya no quedaban copias para él Hijo de puta Rip Golden Sun 1 Eso es Es una putada Porque Aparte de que Quiero tener el original Si por lo que sea Quisiera revenderlo o algo Se revalorizó un montón A ver Muchas gracias por el hosteito Lo de Jonakles Tío A ver Que más Que más por aquí Conocí esta saga Me pillé Mayor Z Y el primero que me pillé Por razones obvias Pasta Fue el 3 Yo O sea Me pillé el 1 Si no El día de lanzamiento Creo que fue Pocos días después Porque en plan Tenía la pasta Me costó 45 pavos De salida Y Fue salir del colegio Lo he dicho Mi colega se fue a su casa Yo me fui a la mía Cogemos la pasta Yo llegué antes Y eso que él vivió Un poco más cerca Se quedó sin copias También me dio tonto What the fuck Ah vale Lo de pobre Déjame ayudarte Frank Es demasiado peligroso Dora Solo te pido que cuides de Hans No nos va a cuidar Ni su put Bueno Literalmente Pero Hans ya es mayor Cierto para ir a la plaza del suelo De hecho creo que Ahora mismo tenía como 12 o 13 años O incluso menos En Cuando pasan estos eventos Podrás apoyarte No Hans Yep Su Bueno Vamos a decir que sí Pero yo que sé Ya sabes el camino Ve hacia el sur Para llegar a la plaza Y ten cuidado Vale Pues hay una crisis De la hostia Y mis padres Me dejan solo Porque soy mayorcito Para palmarla Yo solo Porque sí Supongo Yo me lo pillé De salida también el 3 Me costó unos 35 creo Ahora encuéntralo Igual que los otros dos Ahora igual Valen Ciento y pico pavos Todos Ah Yo no os jugué Porque mi padre Se los pilló Ah vale Yo los jugué Había leído Yo no los jugué Digo what the fuck Vale entonces Podemos investigar un poco La casa de Hans Que Ya se dije los jarrones Hay objetillos y demás Pero creo que la casa de Hans No hay No hay ningún objeto Yo normalmente Me cago en su puta madre Hacía mucho que no peleaba Con esa puta mierda De fallar los barriles Yo normalmente Cuando no juego en stream Lo que hago es Mirar absolutamente Todas las cajas Y absolutamente Todos los barriles Porque Hay veces que te sorprende De las cosas Que puedes encontrar Pero En stream Claro Voy a tener que ir Un poquito más rápido Aquí de momento Nos va a caer una puta piedra O sea Os habían dicho Ve todo al sur Y el camino al sur Está cortado Así que lo que tenemos que hacer Es ir probando caminos Aquí nos va a caer otra piedra Eh No había un puto árbol Pero en la de la derecha Básicamente tenemos que ir Al puto norte Porque nos van a bloquear Todos los caminos de Hacia el sur Con putas piedras Como este Creo que esta La puerta de esta casa Estaba chapada Me parece O quizá no Y soy gilipollas Pero tampoco hay nada Que investigar Así que vamos a ir al norte Pero si en stream Lo haces también Así Vale Es verdad Si Si que lo hago Pero en stream Lo hago con sentimiento De culpa Por ir lento De hecho Aquí no lo estoy haciendo Ahora mismo Pero bueno Cuando O sea Yo cuando estoy Sin stream Estoy aquí Tocándome Rascándome con una mano Los huevos Y en la otra Miro un barril Nadie me está metiendo presión O sea que puedo mirar barriles Miro otro barril Miro otro barril Hago este diálogo Diez veces A ver si cambia A la vigésimo octava Me entendéis Supongo un poco El caso es que tenemos que ir al norte Que está Nuestro buen amigo Gareth Sé que no hay nada No sé por qué lo hago Y hay un montón de barriles Pero bueno Nuestro buen amigo Gareth Intentando salvar Todas sus Sus putas cosas O sea Hay una puta crisis Mis padres me abandonan Para ayudar y tal Bueno Es normal Y Gareth piensa en salvar Sus putas cosas Yo de hecho Si incendia mi casa O se inunda Bueno Vivo en Madrid No creo que vaya a haber un tsunami Pero si pasa algo aquí Yo desenchufo el ordenador Y me lo llevo O sea Mi ordenador no palma Con la casa ¿Qué quieres Hans? Solo intento salvar mis cosas ¿Cómo? ¿Pretendes que deje aquí todas mis cosas? Eh Si salva tu puta vida ¿Crees que debería olvidar todas estas cosas Y salvar mi propia vida? Eh Si Porque si estás muerto Te dan igual las cosas Salvo el ordenador El ordenador O sea Si Si Yo me salvo y el ordenador muere ¿Para qué? O sea Casi Bueno En fin Bueno vale Tienes razón Salgamos de aquí Gareth se unió a tu equipo De hecho Creo que hay alguien en el chat Que me va a entender bastante Con lo del ordenador A ver Me pasé el 3 Sin usar los digi Porque pensaba que se gastaban Y no quería perdirlos What the fuck No he jugado al 3 Pero sé la importancia de los digi Al menos en el 1 Ah Joder ¿Es eso hasta posible? What the fuck Los intentos de pillar el objeto de las Harpies En el Castlevania Bien ¿No? También También Yo que sé Que coste que lo hago con sentimiento de culpa Cada vez que me enrollo en alguna cosa de estas De hecho he mirado una cosa que se puede abrir 20 veces A ver Pensaba que era el único Yo no tengo el problema de querer salvar el PC Porque no tengo Justo eso A ver Vale Vamos a continuar por aquí Tenemos que avanzar Si no recuerdo mal Por la derecha de arriba Porque aquí nos tiran una puta piedra No vale Aquí No 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 Está bien hecho Ah la roca está cayendo La roca del monte Aleph No la pueden retener más Y cae del monte Aleph Y ya está en En tail Lo voy a Creo que lo voy a llamar tale Porque mi niño interior Lo ha llamado siempre tale O sea se llama tale Pero yo que sé Tail Es muy pesada No podremos con ella por mucho tiempo Y ahora El que se toca los huevos Vais a ver Si se agota nuestra sinergia La roca destruirá Es que decir tale Me suena hiper raro Pero Tale Supongo Ha muerto mi Mi niño interno Tenemos que sostenerla Hasta que todos estén a salvo Y ahora Si se van a empezar a tocar los huevos No podían de 4 Y es en plan Yo me puedo ir a mear Que el pavo no va a gastar sinergia Mientras habla con nosotros Vamos chicos corred Os queda muy poco para llegar He leído eso como la puta mierda Pero bueno Vamos Hans corred La roca se acerca Mi 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 Nuestros padres no nos quieren Y me gustaría spoilear Pero no lo voy a hacer No podemos rodear esta roca Eh Si Pero Es un juego Y no te dejan Tendremos que buscar otro camino Es como Ah Oh no Hay un Mini arbusto En este juego de Pokémon Que me impide el camino ¿Podré rodearlo? No Necesito un puto Pokémon Que se coma un CD Y cuando se come un CD Ya puede cortar árboles No puedo Pasar un poco por al lado Aquí la roca tiene más sentido Porque dices Yo hasta treparía la roca O algo Es un puto crío de 12 años Puede trepar Pero vamos Que es un puto juego Vale Y aquí creo que Si Aquí Bueno Todavía no va a haber combates Es un poquito más adelante Pero aquí va a pasar algo Tenemos que ir por arriba Mierda Vale Una vez hablemos con este pavo Va a haber combates A ver Lo que pensaba Era el único Era Por el Por dos de los A ver What the fuck Lo de Lo de pensaba What No entiendo la frase Lo de pensaba Que era el único Ah vale Lo de pensaba Que era el único De la frase de antes Era por el Por dos de los Digin No fue muy chingo Porque extra leve Demasiado Claro En cualquier RPG Por muchas Desventajas que te pongas Al final Si Si va super leveleado Se vuelve en un pase Por el campo Yo por ejemplo Me pasé en First run El El East origin En nightmare O sea First run En nightmare Y Claro Era jodidamente imposible Sobre todo First run Lo único que Me pasé a algunos niveles Y eso que Farmear en ese juego Era jodidamente difícil Me pasé a algunos niveles Y al final Ya si que pude Pero Si lo hubiera hecho Tal y como llegaba Era imposible Era jodidamente imposible A ver Le voy a dar como un desgraciado De lo mejor del mundo Para no usar los Digin Me pasaba Yo que se Yo se que usa los Digin Las invocaciones y todo Así que no Nunca supe lo que Lo que se siente Haciéndolo de esa forma Yo que le den a todo Y agarro la torre Y run Exactamente O sea Si te vas a Si la vas a palmar O sea Si sobrevives en el PC Pa' qué Pa' qué Vamos a hablar con el colega este Mierda Ya nunca sabré Lo que decía Estoy gravemente herido ¿Crees que moriré? No Porque estás bien Esto es horrible Estoy aquí Y me acordaba de esto Estoy aquí abandonado Rodeado a monstruos Que no te pasan Ni media Gilipollas Espera Que extraño Pero si no estoy herido Pero no era uno De los monstruos Así que tenés cuidado Yendo a la plaza Y yo ya me quedo Sin puto la ranta Porque ya no estoy acostumbrado Puto hacer stream Me tenía que haber tomado Lo de lasma Porque estoy quedando Sin aire también Vale Vamos para abajo Pero disfruté Con un puñetero enano A ver si me pasan Los dos primeros Algún día Les tengo muchas ganas Aunque tengo demasiados Animes que ver Y el Yugi me quita Mucho tiempo El puto Yugi Es cocaína Es una puta vosura De hecho Del evento de Jubel Que hay ahora Me parece para completarlo O sea que estoy en la mierda Vale vamos a comprobar El nivel de audio Creo que está bien en combate ¿No? Me parece que está bien De hecho me voy a puto callar Porque Mola muchísimo Una puta host Es buenísima Motoisa curaba Motoisa curaba El compositor de esta host Es que es buenísimo Es el mismo que ha hecho Batenkaitos O que ha hecho Dark Souls O que ha hecho Muchísimos más juegos Ha hecho Los Tales of La mayoría Ha hecho muchísimo A ver El evento de Jubel Es El típico evento De duelista Es un puto coñazo Pero me gusta mucho Jubel No he visto GX O sea que no entiendo El lore y demás Pero me mola un montón Jubel No sé por qué Toma la crítica El hijo de puta Creo que me voy a callar En todos los combates Porque es que La puta host Es buenísima Vale Había que ir Para arriba No Hemos bordeado La puta roca Por ese camino La mejor host Del mundo mundial Me flipa Es buenísima Tío De hecho Luego Escuchas Las versiones Que hay de metal O las versiones Han hecho miles De versiones De la host De golden sun Y es que yo Me acabo quedando Siempre con el original Incluso las de gunmetal O sea Acaba Bueno Voy a acabar Es en plan Las versiones Están de puta madre Pero Luego acaban Es en plan Como la original Ninguna Tío Anda que no la he puesto En bucle en youtube Joder Es que O sea Llevo sin jugar Este juego Desde hace Un cojón de tiempo Pero la host Recurrente O sea La host No se olvida Oh no Mi hermano Esta es Nadia Que los que hayan jugado Al 2 La conocerán Y yo Muy poco Porque Bueno Espera Félix Y a Félix También De hecho Bueno Hay Hay solo una cosa Que sé del 2 Y que Félix Que es que Félix estará bien Encontraremos la manera De salvarlo Vale Por si alguien Piensa que ahora Está muerto Todo esto Lo voy a cortar Para youtube Está muerto No De hecho Ahora sale Pero En fin Corte de edición Por aquí No Félix Está muerto Si Ahí está Vale Pero Yo que sé En fin La cuerda Bueno GG Si La cuerda No va a llegar Debemos usar La sinergia ¿Te queda todavía? Para el que No entienda Por qué Me estoy riendo En youtube Es por un corte De edición Que he hecho Le he gastado Todo a youtube Frank He agotado La mía Para ayudar A los otros Aldeanos A ver Lo suficiente Vale Solo he leído Vale Cojonudo Entonces necesitamos Ayuda Oh Que Dios No Podría Haberlo Pensado Sola ¿Aumentará Félix Lo suficiente Hasta que Encontremos Ayuda? No O quizás Si Yo no digo Nada Así No podemos Hacer Nada Por él ¿No? Entonces voy a buscar Ayuda Lo más rápido Que puedas Nadia ¿Puedes acompañarla? Si Claro que si Voy a buscar Ayuda ¿No? Si ¿Tu hermano Cuenta contigo Nadia? Bien En marcha Otro corte Please Si Si No Si Va a haber edición En este puto video Iré a buscar hacia el norte Tuve hacia la plaza ¿Vale? Si O quizás No Pero Bueno En fin No pude evitarlo Si señora Buscamos a alguien A quien le queda Algo de sinergia ¿No? Ya me va a dar Una colleja Hans No te había dicho Que te fueras al Viste lo que ocurrió No Tengo que buscar Ayuda Antes de que Félix sea Güey No creo que Podríais ayudarme Vosotros No Nadie ha ido A la plaza En busca de Ayudad Con ella Cojonudo Tengo la partida Medias del 1 Que la empecé En el móvil Y los tengo Al 21 Estoy por la cueva De Altamilla Es poco Supongo ¿No? La cueva de Altamilla Es la que está Justo al sur De donde Cogemos a No voy a decir Lo siguiente Ni lo siguiente Es poco Si es la cueva Que yo creo que es Porque los nombres Me bailan un poco Bastante Otro corte de edición Para el Youtube Porque necesito Drogarme un poco Que me está faltando El aire Que flipas Si es la cueva Que yo creo que es Lleva poco Como se nota No estoy acostumbrado Ya a rajar El caso es que En la partida Que tengo guardada De hace mil años Que no se ni Por donde iba Lleva 8 horas De tiempo de juego Nivel 17 Y creo que ya había Pasado esa zona No se si has Leveleado de mas O quizá A ver A esa cueva Se puede acceder Un poco mas adelante En el juego O se puede acceder Muy pronto Como lo hago yo Para conseguir Cosas Que son spoilers Que casi las digo Ah Entonces O Creo que me está bailando Creo que No creo que se puede acceder Solo cuando se puede acceder Ni puta idea Pero creo que va por el principio Por el 30% Más o menos Es un juego de Más o menos 40 a 50 horas Así que Ah Calculo un poco Ok Parece un shader Con tanto corte Eh Joder Madre mía Ah Dios Voy a cortar un montón Eh Para mi yo del futuro Vas a estar editando Hasta su puta madre Eh Que luego Eh Siempre lo hago O sea Cuando mi yo del futuro Ve Lo que hace mi yo del pasado Y toda la edición que pido Me cago en su puta madre O sea Se va a cagar en mi puta madre Eh Yo del pasado Yo del futuro Ya no se ni cual Eh Con razón No se No me acuerdo Si es tralevele o no Hace tiempo En la primera partida Se suele tralevear Porque como No sabes el camino Al cien por cien Es en plan Haces backtracking Te comes combates Es Sería lo más normal del mundo Yo al fin y al cabo era Tengo una deformación De mirar todas las putas cajas Y creo que me voy a extender Voy a intentar no mirar todas las cajas Me voy a saltar objetos Por no saber menos de memoria Pero me voy a saltar un montón El caso es que es normal Hacer backtracking Y comes y combates Demás Y demás Me he quedado sin batería En el portátil Me muero sin PC Hostias Ah Yo que se En plan Te iba a decir Compra un generador O algo Pero sería incluso más caro Que un puto PC Va a mirar las cajas Yo lo haría A ver No quiero aburrir A la puta peñita Pero es que quiero mirar Las putas cajas Y yo todos los RPG Los hago De hecho Todos los diálogos Los voy a hacer Aunque ya me estoy saltando varios Ah Joder Siempre tengo la misma pelea Lo hago Bien O sea Mirando absolutamente todo O lo hago Que cojones Es que lo tengo que hacer Mirando absolutamente todo Es que si no No soy yo F por Tyrex F total Es que A ver Creo que Cuando Me preparé El principio del juego Miré todas las jarras Y hice todos los diálogos Y no había nada importante Así que voy Voy a permitirme pasar aquí al principio Porque creo que no había Absolutamente nada Pero si no Estaría mirando todas las putas jarras Y todas las putas cajas Y demás A ver A ver Yo recuerdo el último boss Que me enfrenté Pero no te lo No lo voy a decir Por causa de spoilers y tal Yo Es que Recuerdo muy poco del juego O sea Creo que la cueva que dices Sé cuál es Pero Por el nombre Uff Estoy jodido Y te vas a ayudar a los ancianos La roca es demasiado pesada Para que la sigan manteniendo Y ahí está el No podemos dejar Que la roca del monte Aleph destruya nuestra aldea Creo que Como tengo la cam tan pequeña No se ve Ni si hago ningún puto gesto Solo se ve De hecho Baja la resolución de la cam un montón De hecho este brazo no se me ve Este sí No se ve ningún brazo Solo se ve A ver Desapare What the fuck No puedo moverme Ahí está Lo justo para mi cara Y poco más Vaya puta basura No podemos dejar que la roca del monte Aleph destruya nuestra aldea Véndele el alma a lluvial Para que te sueltes Refractivas al menos Estoy buscando la forma De venderle mi alma a satán Para ganarme el PC del sorteo Ay Buah Anda que no he participado yo En un sorteo Si el PC no toca Tiene que estar Todo hipera Mañanadísimo Porque Es que ni la lotería Tío Yo que sé Vale Es más fácil Que te caiga un meteorito A que te toque la lotería Pero Siempre está La ilusión Esa mierda Ojalá me soltase Las putas VR A menos me está soltando Una puta mierda tampoco Otro corte de edición Porque esto es Softopic total Supongo Me vas a ayudar a los ancianos Contamos con vosotros Sí Bueno No vais a hacer una puta mierda O no lo sé Porque no lo vuelvo a ver Así que Abuelo Nadia Garrett Hans ¿Habéis venido a ayudarme? Nadia me controla De Félix ¿Es por eso Por lo que estáis aquí? Sí Bueno chicos Podéis serle de utilidad A Nadia Fantástico Estoy al máximo Vale El flipado parece que Ha recargado La sinergia ¿Cómo estás? ¿Se ha recuperado Tu sinergia? Jeb He tocado una piedra Y ahora estoy bien Lo suficiente como para salvar a Félix Y gracias a la piedra sinérgica Bien Nadia Ya lo he oído Ahora corred Vale Tenemos que volver a por Félix En el mano de Nadia Para salvarle el puto palo En el que está El camino puede estar bloqueado por rocas Enseñadle a vosotros el camino Cojo Bueno vamos a hacer ahora sí que si alguno de los diálogos Esto es una lucha contra el tiempo No podéis perder un segundo Cojonudo Todavía me queda algo de sinergia Para matar una piedra Es un puto crío ¿No es impresionante? No ¿Cómo? ¿Que el pequeño Félix se ha caído al río? Entonces es por eso por lo que nadie parecía tan preocupada No es demasiado relevante Aquí los viejos creo que nos decían algo también jodidamente relevante Así que Uy Estas cosas son importantes Pero de momento no vamos a poder hacer nada con eso Así que vamos a volver A por Félix Off topic y demás Porque luego voy a tener que hacer un montón de cortes Y se va a perder bastante del juego Por los cortes y demás Así que os leo Pero no comento acerca de esas cosas Que si no se me va a quedar el vídeo hecho una puta mierda No se van a entender los cortes Madre padre Hemos vuelto Y claro como estaba avanzando Todo esto va a salir en el vídeo Pero bueno da igual ¿Eres tú Nadia? A ver Vale No, no, no te digo que no habléis del off topic Digo que os leo Pero para Para la resumida a Youtube Para que no haya tanto corte y demás Que no se van a entender Que no lo voy a leer ¿Vale? Pero yo leo Y de hecho iré comentando algo de vez en cuando Pero sin Sin leerlo en voz alta Y sin extenderme demasiado y demás Sí señora No puedo encontrar ayuda ¿Cómo te ha ido a ti? Sí, hemos encontrado el flipado este Que no sé por qué tiene que estar con la postura esta Aunque no se me ve en la camp Porque he bajado la resolución de la hostia Llevas justo a tiempo Entonces mi hermano está todavía Ahí está Bueno el Félix Félix está bien Sigue agarrado ahí Baja aquí para salvar a Félix Pero He dicho Pero Eso es Tyrex De hecho Aún así Todos los comentarios Se van a leer en la propia pantalla Porque tengo ahí el chat puesto Pero La roca del monte Aleph No han podido contenerla más Y está cayendo en el puto pueblo Y todo se va a la mierda Y ese error gráfico también Y ese otro también Pero bueno Eso se supone que Debería ser una sombra estática Pero parece que me la he pillado mal Vale Yo iré Pero no No puedo moverme Por favor Hans Busca ayuda Vamos a ver Qué tal está Gareth Hans La roca Necesitamos ahora Ayuda O sea Necesitamos ayuda Todo el mundo se ahogará Madre Padre Félix Por favor No me abandonéis Recordáis Toda la gente que estaba aquí Incluido Félix Falta Falta gente Por aquí Falta gente No No puede ser Frank Debe ser una pesadilla Frank Que era el padre de Hans El protagonista Falta Félix Falta Frank Falta Los padres de Nadia Falta Algo de gente No es error gráfico Yo sí lo recuerdo No lo recuerdo tan parpadeante Creo que era estático Pero bueno A ver Ahora lo miro Que no me acuerdo Ah vale Nada Vale vamos a A buscar ayuda Entonces para Ha caído la roca Ha jodido a todo el mundo Parece que Los padres de Nadia Y su hermano Toda su puta familia Han palma de golpe Parece que el padre de Hans F por Félix F por Félix Y por toda la familia De Nadia Y por el padre De Hans Y por todo el puto mundo Que ha muerto en Tail O tale Es que me sale tale Tío No puedo dejarlo ir solo Momentos como este Los hombres Se los vamos a mantener unidos Eso es Pobre F Félix Solo hemos sobrevivido Nosotros dos Tío misterioso Que parece ser Porque O sea No es que lo diga yo Es que Bueno O sea Mirad en la cara Es el Otro corte Es que no me puedo callar Corte para YouTube Tampoco O sea Es que es obvio Pero Vale Bueno Volvemos del corte A ver Si Como iba a A ver Como iba a Suponer que el templo Sony Igual desencadenar Tal furia Pues yo pensaba Que ese F por mi La tonta esa Me cae super mal Yo y un colega Pensábamos que era un tío Hasta bien avanzado El juego De hecho hasta el final Pero bueno En fin Volvemos del corte ¿Cómo me vamos a suponer Que el templo Sony Va a desencadenar Tal furia? Son dos tíos Misteriosos Que no sabemos Para nada Quienes son Para nada Pero para nada Dios Hoy un mal día Para streamear No sé por qué Pero lo lleva muchísimo De pequeño F F F Es broma Ah vale Joder Estoy muy nervioso No sé si es el terpanmin O Es que no me Ah shit Por eso siempre hago Fairruns Porque cuando no es fairrun Es en plan Ah shit Bueno Y luego Tampoco voy a poner la excusa De han pasado 20 años Todo el mundo Debería haberlo jugado Mi 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 Porque no tienen por qué De hecho ya sabía De primeras Que había gente aquí Que no lo había jugado Y yo estoy rajando Como un gilpedas Pero bueno Tampoco he dicho Nada grave Pero Mejor no decir nada No decir En fin Volvemos del corte O no sé si Esto Que le follan a youtube Ah Es un milagro Es un milagro Que nos haya perdonado la vida Ese botón Tenía que tratarse De una trampa Cállate el comentario Que estás pensando Cállate el comentario Que estás No puedo callar Joder Pero como podíamos saber Que iba a conjurar Una tormenta tan fuerte Necesito spoilear Necesito spoilear Otra muestra De los increíbles Poderes de la alquimia A pesar de eso No debemos fallar La próxima vez Que desafiemos Que desafiemos Que imploso Yo La próxima vez Deberíamos F F Hans espera ¿Qué hace aquí Ogre En Golden Sun? ¿Dónde? No Creo que estoy tan Estoy tan confuso Que me estoy hiriendo A mí mismo Y no he pillado La referencia What? ¿Ya he visto las cosas? Ah vale No, sí Claro Me has dicho que Estabas por la cueva De la altamilla O sea que has visto Sí, vale Joder, menos mal Por el diluvio Joder Estoy espesito hoy, gente Yo Cuando no estoy Streameando todos los días Se nota un montón De hecho estoy Streameando todos los días Pero Le he dado al LOL Le he dado al PUBG O sea No he estado ni puta hablando Nos están escuchando Escondidas, ¿no? No ¿Yo? ¿Qué va? No he oído nada Hans Hans Parecen peligrosos No me jodas ¿Estás seguro De que debemos hablarles? Tenéis que olvidar Todo lo que hayáis oído Y seguramente Que la mejor forma Sea cortándome el cuello ¿No? Probablemente No os preocupéis Os ayudaremos a olvidar Vale Y tenemos el combate Contra el primer boss Del juego Va a ser bastante duro De hecho vais a ver Desconocido apareció Desconocido apareció He estado tentado De deciros los nombres Pero Pero no Vale Es un combate Demasiado duro Para ser el tutorial No tenemos energía Lo único que podemos hacer Es atacar o defender Vamos a atacar a Probablemente a Desconocido Mejor que a Desconocida Vale Hacemos un punto crítica Al Desconocido Pierde 10 Vuelve de fuego Primera magia que vemos Oh Oh Que Que difícil Joder He muerto Es No consigo pasarme Ni el puto tutorial Soy horrible Soy Dios F A la mierda El puto Dios Ya he perdido Era un nuslock Y el puto palmado Vale Voy a tener que hacer algo para Voy a tener que levelear O algo para Completar el puto tutorial O quizá era obvio Que era lo que había que hacer F por el tutorial imposible De hecho Tengo Es O sea Tiene que ser imposible 100% Pero seguro que hay algún speedrunner O algo así Que ha descubierto un glitch O alguna mierda Para poder pasárselo Y romper el juego Porque si O sea Tienes que morir O yo que sé Quien no les dio Que no a esa pregunta No tenía infancia Adolescencia Con Dios Tres años más tarde De nuestra muerte Porque hemos muerto Parece que nadie ha sobrevivido Y es ahora la protagonista del juego Abo 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 Gracias por ver el video.